es el mensaje número 32 de esta serie y este que te parece a vi si nos ayudas a leer esta porción de la escritura de romanos 8 hoy vamos a estudiar de los versículos 28 al 39 romanos 8 28 al 39 es pues el tercer mensaje sobre romanos 8 romanos 8 pues que es quizás este el eje central de la carta a los romanos y por supuesto de nuestra fe te voy a pedir que pase para acá aquí hay un micrófono para que nos leas a vi si eres tan amable romanos capítulo 8 del lado que sea cualquiera de los dos romanos 8 28 al 39 vamos a hablar hoy de la certeza o de la seguridad o de la garantía de nuestra salvación y pues ni modo por los que se la perdieron ahí les cuentan vamos a ver qué es lo que nos dice la escritura en esta porción vamos a escuchar a vi y sabemos que a los que dios aman todas las cosas les ayudan a bien es a saber a los que conforme el propósito son llamados porque a los que antes conoció también predestino para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestino a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó pues que diremos a esto si dios por nosotros quien contra nosotros el que aún a su propio hijo no perdonó antes lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas quien acusará a los escogidos de dios dios es el que justifica quien es el que condenará cristo es el que murió más aún él también resucitó quien además está a la diestra de dios el que también intercede por nosotros quien nos apartará del amor de cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos estimados como ovejas al matar destinados como ovejas al matadero antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy cierto que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo bajo y ninguna criatura que podrá para ningún y ninguna criatura nos podrá apartar del amor de dios que es en cristo jesús señor nuestro amén gracias a vi ahí tiene usted romanos 8 28 39 es la porción que esta noche estudiamos vamos a orar señor señor enseñanos ayúdanos y pon en nosotros en nosotros y en los que hoy no están con nosotros un deseo por ti señor solo tú puedes transformar nuestros deseos que te anhelemos señor que que deseemos tu palabra y que esto que hoy vamos a escuchar y a recibir pueda producir en nosotros ese fervor que solo tú puedes producir señor te lo rogamos enséñanos háblanos esta noche en el nombre de jesús amén bien pues empezamos con el versículo 28 sabe usted que este estudio lo hemos hecho versículo a versículo y así seguiremos por esa misma vía romanos 8 28 nos dice y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados como siempre en los versículos en que es necesario uso una versión alterna en este caso la traducción lenguaje actual que nos puede dar una perspectiva digamos más clara de acuerdo a la forma en que hablamos nosotros sobre este sobre estas mismas enseñanzas y dice romanos 8 28 en esta traducción lenguaje actual sabemos que dios va preparando todo para el bien de los que lo aman es decir de aquellos que él ha llamado de acuerdo con su plan bueno empezamos por ahí empezamos por decir que toda esta porción de romanos 8 del 28 al 39 bien podría subtitularse los cristianos no tenemos nada que perder así se podría llamar esta porción sabemos dice ahí y pablo usa esa palabra para afirmar una seguridad una certeza estamos seguros de que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien quienes son los que aman a dios eh quienes son pues nosotros verdad los que hemos creído los que hemos sido apartados para salvación nosotros amamos pero no de voluntad propia verdad sino porque nuestra voluntad fue despertada por cristo a través de su espíritu santo dios nos amó primero nos vivificó cambió nuestros deseos porque antes no deseábamos nada con dios y entonces amamos a dios está hablando de los que dios despertó para salvación a estos específicamente a estos todas las cosas les ayudan para bien ojo esto no es para simpatizantes yo he oído de repente a gente este darle esta promesa de dios a incrédulos si incrédulos que lo que expresan su amor a dios cuando mucho pues en dejar ir a la esposa a la iglesia verdad y ya de alguna forma sienten que son como parte de aquellos que aman a dios aquí el mensaje es específicamente para aquellos que han sido transformados para aquellos que han nacido de nuevo si es para para nosotros a nosotros todo lo que nos ocurre sea positivo o negativo sea adverso o sea propicio nos ayuda al propósito de dios y cuál es el propósito de dios para con nosotros dice la escritura misma pablo se los dijo a los corintios que la voluntad de dios es nuestra santificación si es decir apartarnos para él si para un proceso mediante el cual nos perfecciona hasta estar aptos para hacer uno con él para para formar parte de él en su gloria si entonces todas las cosas ayudan para bien a los que aman a dios para el propósito que dios tiene para con los que ha salvado que es eso es salvarlos es decir que todas las cosas que vivimos mis amados hermanos todo está siendo útil todo lo que vivimos bueno y malo si bueno malo según nuestra apreciación porque dios no hace cosas malas verdad en dios no puede hacer allá la maldad llamamos que que dios que recibimos de dios decía jove este recibimos de dios el bien y el mal no lo recibiremos decía él él este dejando claro que teníamos que recibir ambas cosas pero cuando dice el mal no se refiere a maldad sino al mal en términos de algo que es adverso a la a la comodidad o a la normalidad de la vida humana si entonces todas las cosas buenas y malas ayudan para el propósito que dios se forjó de salvarnos a los que él quiso apartar todo lo que estamos pasando en la vida todo tiene sentido los creyentes no sufrimos ni gozamos sin sentido no más porque si todo está contribuyendo al propósito que dios tiene de perfeccionarnos el apóstol pablo ha comenzado este capítulo 8 por cierto diciendo que ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús lo está asegurando ha dicho también que eso se nota en que no andamos dominados por los deseos de la carne sino que andamos gobernados por el espíritu en eso se manifiesta los que son hijos de dios también ha dicho antes que nosotros somos herederos de dios y coherederos con cristo esto si nosotros padecemos con él si y esta esta parte del padecer con él las aflicciones que se padecen a causa de cristo se reflejan en esta otra porción de la escritura en estos versículos del 28 en adelante de distintas maneras si esto de que todas las cosas ayudan para bien a los creyentes se relaciona con eso con el sufrimiento del cual pablo habló antes el sufrimiento del cual es del cual se expresó allí y que es parte del trato de dios y del propósito de dios en nosotros la cosa está así hermanos soberanamente por su decisión dios nos someterá a diversas clases de padecimientos eso es un hecho eso es sí o sí pero también así como es un hecho que seremos sujetos de padecimiento también es un hecho que compartiremos su gloria ambas cosas para el cristiano son absolutamente seguras si entonces no importa por qué problemas pasemos aquí todo está contribuyendo al perfeccionamiento que dios está haciendo de cada uno de nosotros preparándonos para la vida eterna si y cuando dice que todas las cosas les ayudan para bien la palabra que el apóstol pablo usa y en el griego es muy interesante es la palabra sinergia tal vez usted ha oído hablar de esa palabra sinergia en este en resumen es la unión de distintos elementos que actuando juntos producen un efecto más poderoso o incluso un efecto diferente al que producirían esos elementos cada uno por sí mismo por separado el término sinergia de hecho es un término usado en la rama de la química si la sinergia es esta unión por la cual se produce una reacción que termina si termina produciendo por ejemplo compuestos compuestos químicos que son de mayor beneficio que los elementos sueltos un ejemplo claro es el caso de dos elementos químicos que son el cloro y el sodio por separado el cloro y el sodio tienen cierta utilidad pero juntos producen un tesoro al cual llamamos quien me dice sal sal sodio y cloro por por separado no son comestibles al contrario pueden dañar la salud pero juntos producen un compuesto alimenticio que es útil usted lo sabe para sazonar y también para conservar los alimentos un tesoro que vale tanto que en algún tiempo déjeme contarle la paga de los obreros la paga de los obreros consistía en porciones abundantes de sal y de hecho de allí viene una palabra que todavía usamos hasta el día de hoy se quedó allí colgada de nuestros recuerdos los obreros lingüísticos y que es la palabra salario sí porque las la paga se daba en porciones de sal sí entonces en sentido figurado los cloros y los sodios verdad que ocurren en nuestra vida si me permite la expresión al momento de sumarse producen algo que es mejor sí una aflicción más otra aflicción pues por sí mismas a lo mejor podrían parecer estériles pero conforme se unen se van sumando en el transcurso de la vida cristiana producen en nosotros algo mejor producen en nosotros algo más valioso las experiencias por las que atravesamos las pruebas las aflicciones los insabores de la vida dios los va produciendo y los va uniendo en nosotros produciendo en nosotros algo mejor ese proceso es el proceso de la santificación si es un perfeccionamiento para la vida eterna que tendrá como destino necesariamente ineludiblemente nuestra glorificación si el morar para siempre con dios entonces ahí es donde cobra sentido el que por ejemplo david haya escrito en el salmo 23 aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo no importa que nuestro pastor nos haga transitar aún por 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 tiempos peligrosos por espacios peligrosos es un hecho innegable que dios nos lleva por buen camino y hacia destino seguro no importa por qué experiencias él nos haga transitar nos está llevando a casa si eso es lo que está haciendo y todo durante ese camino ayuda para bien incluso las cosas adversas insisto dios usará el sufrimiento como un medio para producir bien a su pueblo o sea que usted y yo padecemos o sufrimos con propósito nuestros sufrimientos no son inútiles no son estériles quienes no creen si sufren y su sufrimiento no tiene pero no tiene un propósito no tiene un fruto pero nosotros sufrimos con propósito por ejemplo dice santiago que la prueba de la fe produce quien se acuerda quien se acuerda quien dijo paciencia eso es un fruto si prueba más prueba así como sodio más cloro es sal o sea que prueba más prueba igual a paciencia por ejemplo ahí hay un fruto también dice por ejemplo Pedro en su primera carta que nuestra fe mucho más preciosa que el oro es sometida a prueba para que así como el oro se prueba con fuego nuestra fe sea perfeccionada dice él y hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo o sea somos probados y a través de las pruebas los que verdaderamente hemos creído terminamos rendidos ante dios terminamos alabando glorificando y dándole honra a él a causa de la comprensión que él mismo produce nosotros acerca de las pruebas por las que pasamos Dios nos hace además comprender el propósito de esas pruebas no en el momento en que las estamos atravesando por cierto sino generalmente después usted se acuerda por ejemplo del caso de José José quien se acuerda de José si el de la biblia el del antiguo testamento José usted se acuerda por todo lo que pasó primero por los héroes de sus hermanos fue vendido verdad fue arrancado de su padre a la mala por sus propios hermanos fue sometido a esclavitud y luego a la calumnia si de aquella mujer que lo deseaba y que lo acusó en falso de haberla querido tomar para sí siendo esta una mujer casada este joven José termina en la cárcel todo para terminar siendo pues prácticamente adoptado por faraón y hecho gobernante en Egipto y entonces él comprende el propósito de toda su aflicción y cuando se encuentra con sus hermanos calma aún el llanto de ellos y les dice no no se preocupen porque Dios para preservación de vida me ha puesto aquí o sea ustedes me vendieron y todo lo que viví sucedió para que yo pudiera preservar la vida de ustedes si la vida de mi padre que él no sabía que vivía aún entendió el propósito así nosotros cuando nuestra fe es perfeccionada termina siendo hallada en alabanza gloria y honra a Dios es decir termina siendo hallada rendida y glorificando a Dios todo suma para bien entonces pero esto es insisto a los que son llamados los que son llamados porque el bien del que habla ahí todo ayuda para bien no habla de cualquier bien no habla por cierto de los bienes terrenales habla del bien llamado vida eterna en Cristo Jesús todas las cosas contribuyen a que se cumpla el propósito que Dios tiene con nosotros y que es llevarnos a la vida eterna si todas las cosas todas las cosas están produciendo algo que contribuye a alcanzar ese bien a recibir ese bien si porque porque fuimos llamados a los que conforme a su propósito son llamados o sea fuimos llamados para salvación y nada ni nadie podrá frustrar ese plan que Dios tiene para con los suyos o sea para nosotros dice en el versículo 29 porque ahí lo lee conmigo porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos muy valioso hasta este versículo dice mucho le leo la versión traducción lenguaje actual dice desde el principio Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su hijo para que este su hijo sea el hijo mayor y los otros como bien dicen nosotros los menores verdad y aquí entramos a un tema delicioso que es el tema de la predestinación es decir que todo ser humano que nace sobre la tierra nace con un destino ya previamente señalado por Dios que es el soberano este de los reyes de la tierra el escogido no nos vamos a meter ahorita mucho al tema de la predestinación vamos a hablar ampliamente de ello pronto en una serie los domingos pero aquí lo que debemos entender es que aquellos que han sido escogidos por Dios para salvación pues van a ser salvos así de sencillo los predestinados serán salvos no por sus obras ojo no porque se portan bien no por su conducta sino porque Dios los eligió Pablo ha dicho antes allí mismo a los romanos que los que están en Cristo tienen dos características primero no hay más condenación para ellos o sea su glorificación es segura van a ser salvos el día del juicio serán apartados para Dios no apartados para destrucción y la segunda característica es que estos andan gobernados por el Espíritu esas son las dos características primordiales de aquellos que están en Cristo Jesús no hay condenación para ellos y andan gobernados por el Espíritu si alguno no anda gobernado por el Espíritu entonces es altamente dudoso que se trate de un hombre o de una mujer salvo pero el que ha creído nunca podrá perder la vida que Dios le dio Dios da esa vida a los que creen en Cristo cuando dice los que antes conoció significa que Dios ya sabía escuche bien Dios ya sabía a quienes iba a elegir desde antes de la fundación del mundo o sea desde antes de que existiéramos nosotros ojo con esto quiero subrayarlo no es que Dios ya sabía quienes lo iban a elegir a Él no es así alguien dice no es que Dios ya como ya sabía quienes lo iban a elegir entonces por eso lo salvó eso haría que el hombre pudiera decirle a Dios Señor pues tú ya sabías que yo te iba a elegir y pues como eres justo pues tú me escogiste porque sabías que yo te iba a escoger no lo que Dios sabía desde antes de los tiempos es a quienes Él iba a elegir no me eligieron ustedes a mí dijo el Señor Jesús sino que yo los elegí a ustedes si estuviéramos más conscientes de esto créanme que al momento de comprenderlo mejor ni podríamos hablar y a lo mejor ni ni expresarlo lo que significa esa predestinación pensar que Dios nos apartó desde antes que naciéramos y desde antes que nacieran nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y desde antes de Adán y Eva y desde antes de que el mundo fuera fundado Dios nos escogió desde antes para salvación y que no nos escogió por buenos sino que nos escogió por el puro afecto de su voluntad por pura misericordia gratuitamente Él se apiadó de nosotros y alguien dice no, no, no pero es que yo creí en Él claro tuvimos fe para creer en Él pero porque Él nos preparó para poder tener esa fe e incluso Él nos dio esa fe ¿cómo es que creemos? ¿cómo es que llegamos a creer? bueno cuando escuchamos el Evangelio y Dios despierta la fe a través de ese mensaje ese mensaje es comparado por Jesús con una semilla usted se acuerda de la parábola del sembrador ¿cierto? esta buena semilla del Evangelio siempre es buena y es sembrada cuando se predica el Evangelio en todo tipo de corazones pero en nuestros corazones y hemos creído significa que cayó en buena tierra y alguien puede decir ah bueno es que mi tierra era diferente yo desde chiquito pues ya era bueno yo ya era buena tierra pero resulta y los que le saben a la agricultura podrán entenderlo mejor que la tierra no se puede preparar a sí misma para ser buena para producir fruto ¿verdad que no? toda tierra es mala para producir alimento si no se le prepara antes si no se le prepara antes la tierra necesita preparación si y lo mismo con nosotros todo corazón es malo es mala tierra para que la semilla del Evangelio produzca fruto y vida porque todos estamos en lo natural pues sometidos a pecado ¿verdad? y muertos una tierra muerta pues no puede producir nada pero el Señor nos dio vida el Señor preparó la tierra de nuestro corazón para que al escuchar nosotros el Evangelio pudiéramos creer para que pudiéramos recibir la fe que Dios quiso darnos mire es un poco lo que pasó este en el caso de Lázaro Lázaro usted sabe que el Señor fue y lo resucitó y Lázaro ya estaba muerto de tres días ya hasta olía mal dijeron sus hermanas y el Señor se planta ahí frente a la tumba de Lázaro y le habla a Lázaro y le dice Lázaro levántate y sal fuera Lázaro no habría podido bueno ni oír ni obedecer la orden del Señor si no es porque Jesús primero lo resucitó le dio vida allí en su tumba y ya vivo él pudo escuchar la orden de Jesús y obedecerla levantarse y salir de aquel lugar todavía envuelto en vendas igual nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados Dios tiene que obrar primero de nosotros tiene que darnos vida lo primero que hace en nuestros corazones es vivificarnos solamente así se entiende que alguien pueda oír con claridad la orden de Dios cuando dice cree y arrepiéntete y cumplir esa orden y sólo puede cumplir esa orden a causa del poder de aquel que se lo está ordenando tal como Lázaro Lázaro no hubiera podido obedecer en sus fuerzas ni oír la instrucción sólo a causa del poder de aquel que lo llamó e igual con nosotros si y fíjese cómo son las cosas Dios resucitó a Lázaro y nadie había visto que había resucitado el único que sabía que había resucitado era el Señor mismo de modo que entonces le da la orden y es hasta que Lázaro sale de aquella tumba y se nota que oyó y obedeció al Señor que la gente supo que estaba vivo ¿cierto? tuvieron que verlo salir y obedecer y lo mismo sucede con nosotros Dios nos da vida a nosotros para que podamos creer pero en que se comprueba que estamos vivos pues en que salimos nos pusimos de pie obedecimos la orden y caminamos en obediencia a aquel que nos dijo levántate sal fuera es lo mismo esa obediencia confirma el que alguno haya sido en verdad vivificado y resucitado para nueva vida esos somos nosotros somos como Lázaro a nosotros nos predestinó ¿si? y dice ahí para que fuésemos hechos semejantes a su hijo o sea no nos no nos predestinó para para nomás salvarnos librarnos del infierno sino aquí se haya un propósito para que fuésemos hechos semejantes a su hijo de modo que el Cristo sea el primero de entre muchos hermanos o el primogénito de entre muchos hermanos ¿si? o sea hay un propósito en la salvación ser hechos a imagen de su hijo de modo que no hay lugar para una supuesta salvación en alguien que pasan los años y creyendo ser salvo pues nomás no y no y no y no se parece a Cristo y no camina con Cristo dice la escritura dice el apóstol Juan que el que dice que permanece en Cristo debe andar como él anduvo ¿si? entonces aquí encontramos que hay una certeza amarrada a otra certeza aquel que está siendo de verdad hecho semejante a Cristo tiene su salvación segura ¿si? la tiene segura porque fue destinado para salvación y para ser hecho semejante a Cristo están amarradas las dos verdades y una no es sin la otra ¿si? o sea para que Cristo sea el hermano mayor de entre una familia en la cual obviamente al ser familia todo se parece en verdad o sea nosotros somos familia de Dios y si en verdad somos hijos de Dios es un hecho que estamos siendo hechos semejantes a Cristo no podría Cristo ser el hermano mayor de una pandilla de rebeldes ¿verdad? eso lo saco de una frase muy valiosa de uno de los reformadores de la iglesia John Hughes John Hughes dijo eso Jesús es la cabeza de la iglesia no cabecilla de una pandilla de ladrones y alguien podrá decir bueno pero pero pues muchos de nosotros eso éramos ¿verdad? ladrones homicidas adúlteros borrachos si pero el apóstol Pablo dijo a los corintios y eso erais algunos de ustedes y no solo eso también dijo e injustos y avaros y maldicientes y estafadores pero dijo pero ya han sido lavados ya han sido santificados dijo él y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios si o sea esto habla de una transformación esto es en verdad el efecto del nuevo nacimiento somos apartados predestinados para hacer hechos semejantes a Cristo y Cristo no pecó nunca nosotros por supuesto pecamos queda en nosotros el componente de la carne pero somos hechos semejantes a él si somos hechos semejantes a Cristo de modo que él pueda ser el primogénito dicen entre muchos hermanos los cuales somos nosotros y dice el versículo 30 y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó si esto habla pues de este proceso que tiene varios momentos o varias etapas pero todas si la primera es todas las demás van a ser sí o sí necesariamente se cumplirán el predestinado por Dios cualquiera de nosotros y los que estén predestinados y todavía no hayan creído llega un momento en que somos llamados por Dios ese llamado se produce por medio del evangelio es cuando recibimos en palabras de Jesús aquella invitación del Rey para asistir a la fiesta de bodas de su hijo somos llamados por el evangelio a estos también llamó nosotros respondemos al llamado muchos no responden tienen otras cosas más importantes que hacer usted se acuerda de la parábola de la fiesta de bodas tengo que ir a hacer otras cosas más importantes compré una casa compré unos bueyes tengo que ir a verlos no puedo pero nosotros respondimos a ese llamado a causa de que ya Dios nos había vivificado Dios por medio de su espíritu ya había obrado en nosotros y por eso podemos responder positivamente a ese llamado y creer entonces Dios nos salvó con llamamiento santo le dijo por ejemplo Pablo a Timoteo con un llamamiento santo desde antes de los tiempos de los siglos ese es el llamado y luego dice y a los que llamó también los justificó o sea a aquellos que llamó y en los cuales puso la fe y respondieron los declaró justos los justificó los declaró inocentes de pecado nos dejó en posición de alguien que nunca hubiera pecado ¿por qué? porque fuimos cubiertos por los méritos de Cristo quien nunca pecó y somos tratados entonces así juzgados así gratuitamente por su gracia por Cristo somos justificados y luego dice a los que justificó a estos también glorificó y esto habla pues del último paso en ese proceso del ser unidos a Cristo para siempre después de esta vida habla de la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse pero fíjese que interesante que aquí el apóstol Pablo usa todos los verbos de este proceso en pasado a los que predestinó pues ya los predestinó desde antes de los tiempos a estos también llamó pero algunos todavía no han sido llamados algunos todavía su llamado está por llegar y por eso nosotros predicamos el evangelio entregaremos ese llamado a otros que creerán y esos todavía están por ser justificados o sea en el tiempo nuestro pues todavía no lo podríamos decir que ya todos los que todos los que Dios va a justificar ya fueron justificados pero eso es en nuestra perspectiva en el caso de la perspectiva de Dios todo este proceso ya fue hecho ya es un hecho en todos los que Él escogió el último de los verbos dice que a estos también glorificó y yo le pregunto ¿usted ya fue glorificado? pues no en el tiempo nuestro no pero en el tiempo de Dios está hecho de ahí la contundencia de las palabras de Jesús al morir cuando exclamó consumado es o sea para Dios eso está totalmente hecho está resuelto está terminado está garantizado nosotros lo aguardamos todavía lo vemos hacia futuro a esta esperanza que no vemos y que por cuanto no vemos la esperamos ¿verdad? eso es fe pero es una esperanza segura una firme ancla del alma dijo el autor de Hebreos sabemos lo que esperamos lo tenemos por cierto y por seguro nadie lo dude es así y de esto sigue hablando el apóstol Pablo dice ahí en el 31 que pues diremos a esto si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? no perdamos de vista que estamos hablando del proceso por el cual Dios predestina llama justifica santifica glorifica todo ese proceso es el que estamos hablando si Dios es por nosotros o está digamos de nuestra parte en este proceso pues ¿quién lo podría estorbar? ¿quién podría entorpecer? ¿quién podría frustrar ese propósito? ¿si? no por nada este David dijo por ejemplo en el Salmo 27 1 lo dijo así con toda certeza el Señor es mi luz y mi salvación de quien temeré el Señor es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme ¿quién contra nosotros? nadie podrá estar eficazmente en contra de nosotros de tal modo que pudiera estorbar impedir o frustrar nuestra salvación ¿si? ¿por qué? porque no depende de nadie sino de Dios nuestra salvación todo depende de Dios no depende ni de nosotros ni de los demás no hay nada ni hay nadie que nos pueda apartar de ese propósito por el cual Dios nos apartó para sí nos predestinó más aún aún no hay pecado por grave que fuera que a un predestinado lo hiciera quedar fuera de la gracia de Dios ¿por qué? porque una salvación que no ganamos por las obras no la podemos preservar por las obras o perder a causa de las obras fíjese bien sólo podría quitarnos la salvación aquel que nos la dio ¿si? no sé si usted lo había pensado alguien podría entonces sospechar que a lo mejor Dios querría quitarle eso a alguien quitarle la salvación a alguien ¿por qué? porque lo medimos según según nosotros vemos los asuntos de la vida nosotros bien que le quitaríamos la salvación a alguien que falló nosotros somos bastante malos a la hora de la misericordia si por nosotros fuera a lo mejor nosotros mismos diríamos yo la pierdo o fulano de tal ya no tiene perdón de Dios ¿si? pero la buena noticia es que las escrituras jamás declaran que Dios quiera hacer una cosa así ¿si? y a eso a eso va el apóstol Pablo en los siguientes versículos y lo vamos a ver con detalle pero antes de eso quiero decirle que esto de ninguna forma se puede aplicar para alguien que se dice creyente pero que no es sino un hacedor de maldad alguien que permanece o persiste en sus pecados pues no entra en este supuesto porque no se parece a Cristo ¿si? Dios nos predestinó para ser cada vez más parecidos a su hijo entonces el que no se parece el que sigue en sus pecados en su maldad este practicando el pecado no entra en este supuesto aquí entra aquel que ha creído y que ciertamente pudo haberse deslizado haber tropezado pero que a causa de estar predestinado y a causa de ser un hijo al momento de ser reprendido o disciplinado o castigado por el padre se arrepentirá y volverá a la comunión con Dios ¿si? está hablando específicamente de esto o sea en este caso nadie puede frustrar ni nada puede frustrar nuestra salvación dice el versículo 32 abundando en esto habla de Dios el que no es catimonia su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? y de repente ya sé que leemos todas las cosas y pensamos en las cosas ¿verdad? en las cosas que se palpan que se tocan las que hemos soñado ¿verdad? pero ahí cuando dice todas las cosas no se refiere a todas las cosas que deseas en esta tierra se refiere a todas las cosas necesarias para que podamos seguir caminando de manera segura hacia la salvación no perdamos de vista el 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 contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo está hablando de este proceso el punto del apóstol Pablo con esta frase es el siguiente es preguntarse a ver ¿cómo podría Dios haber estado dispuesto a sacrificar a su propio hijo por amor por amor a los que creen pero luego expulsar de su familia a algunos de esos creyentes que ya fueron comprados a precio de sangre o sea si el sacrificio de Cristo fue efectivo entonces los que creen son salvos tienen vida es un hecho que ahora son parte de la familia de Dios son hechos hermanos o sea si Dios ya hizo eso si Dios ya entregó a su hijo para que salve a los que creen ¿cómo es que luego les va a quitar eso que con el sacrificio de su hijo ya les dio? el punto es este Dios no hará menos por nosotros los creyentes después de haber sido salvados que lo que hizo con nosotros antes de nuestra salvación si usted y yo a causa del pecado éramos enemigos de Dios si y en eso se manifestó su amor en que siendo nosotros aún pecadores Cristo murió por nosotros éramos enemigos y nos tuvo misericordia la pregunta es si siendo sus enemigos nos tuvo misericordia no la tendrá ahora que nos que hemos sido hechos sus hijos respóndaselo usted que piensa si nos tuvo misericordia siendo enemigos no nos tendrá misericordia ahora siendo hijos si nos amó siendo pecadores perdidos y dio así a su hijo por nosotros pues él no nos va a desechar después de habernos limpiado amados ya no si si no regateó a su propio hijo sino que lo entregó por nosotros fíjese ahí está ahí está la clave lo entregó por nosotros como es que ese propósito estuviera en riesgo de no cumplirse no como no nos dará también con él todas las cosas relativas a la salvación si alguien se pregunta si ahí en el todas las cosas estará incluido el sustento físico y pues sí sí está pero está de manera implícita porque no es lo importante si lo explícito es la salvación como él no nos dará todo lo que necesitamos para seguir caminando de forma firme de forma segura persistiendo en la fe hasta llegar a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús o sea en la vida eterna no dice el versículo 33 en más de esto quien quien acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica quien es el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros traducción lenguaje actual de estos dos versículos pregunta quien puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido si Dios mismo los ha declarado inocentes o sea no hay un poder mayor que el de Dios ya nos declaró inocentes puede alguien castigarlos de ninguna manera pues Jesucristo murió por ellos es más Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros o sea fíjense bien hermano quien acusará a los escogidos si estos fueron escogidos por la autoridad suprema por Dios Dios es el único que podría acusarlos pero resulta que el en lugar de acusarlos los ha declarado justos hace muchísimo tiempo y esto es a nosotros o sea Dios no puede justificar y acusar al mismo tiempo verdad o sea eso sería esquizofrénico sería un absurdo de modo que Cristo no va a actuar al mismo tiempo como fiscal y como abogado verdad él es nuestro abogado nuestro intercesor a la derecha del padre intercediendo por nosotros abogado tenemos para con el padre si alguno hubiere pecado verdad a Jesucristo el justo el fiscal acusa pero el abogado defiende si de que nos va a acusar Dios si nos cubrió con con su hijo con la obediencia a la justicia de su hijo de que podría acusarnos si nos colocó en una posición nueva que es la posición de santos si apartados para él de que nos podría acusar si nos cubrió de que como nos podría condenar a nosotros que somos aquellos por los que su hijo murió es imposible y déjeme déjeme profundizar en esto el sacrificio de Cristo es un sacrificio que fue efectivo y que desde el momento en que fue hecho produjo vida si produjo salvación en los predestinados salvación que va a hacer si o sea lo que lo que la muerte de Cristo produjo no es escuche bien no es disponibilidad de salvación el que Cristo muriera no tuvo este efecto de lograr una salvación que está disponible para que la quiera y pues ya el hombre decidirá si la toma o no no es así no es así como funciona esta salvación causó vida si no causó disponibilidad de vida para que tú la agarres causó vida en aquellos que a causa de ser predestinados por Dios pues llega un momento en su vida que al recibir el llamado creen al evangelio y son hechos salvos si el sacrificio entonces produjo real y eficazmente vida produjo salvación en los predestinados de modo que Cristo murió por los que creen no murió por toda la humanidad murió por los que creen y los vivificó si Dios hubiera muerto por toda la humanidad toda la humanidad sería salva porque su sacrificio produce vida en aquellos para los cuales fue hecho el sacrificio y verdad que no todo el mundo es salvo pues no de manera que Cristo entonces murió por los que creen y en que lo sabemos pues en que los que creen son vivificados si y los que no creen pues no esos siguen muertos si si Dios entonces retomo el sentido de estos dos versículos si Dios nos ha declarado inocentes y ha hecho morir a su hijo para eso para salvarnos cómo nos va a castigar y luego dice y no solamente murió por nosotros sino que también resucitó y que tiene que ver esto en el contexto bueno pues que al resucitar lo que ocurre es que queda confirmado que Dios aceptó el sacrificio de su hijo que en verdad lo tomó como el sustituto por nosotros por nuestros pecados que en verdad fue aceptable delante de Dios esa ofrenda y que nuestro nuestro castigo fue depositado en él que Dios aceptó eso ahora ese mismo Cristo que murió por nosotros y que resucitó mostrando con eso que era Dios mismo está a la diestra del Padre y ruega por nosotros es nuestro abogado y nuestro mediador el que nos salvó con poder nos sostendrá con poder y esto es una maravilla francamente es imposible que el ser humano pudiera llegar a estar en una mejor posición o en una mejor situación que esta una situación de absoluta seguridad de absoluta seguridad de modo que entonces si podemos no estar angustiados no estar preocupados por lo que será el día de mañana y podemos estar sin temor a la muerte dado que sabemos que nuestra salvación es un hecho es segura dice el versículo 35 quien nos separará del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero eso es el salmo 44 antes dice en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó entonces el más que vencedores no es para cuando jugamos fútbol allá con los de los otros iglesias este significa que en medio de nuestros problemas estamos seguros de que Cristo quien nos amó nos ha dado ya una victoria total más que vencedores ahí hermanos con estos tres versículos que hemos visto 35 al 37 volvemos al tema de la tribulación tribulación angustia persecución hambre desnudez peligro espada que habla de mucha adversidad adversidad necesaria para todos los hijos de Dios tribulación y si vamos término por término que me pareció interesante lo que nos puede aportar es como ser exprimido o estar bajo presión angustia es estar puestos en un lugar estrecho persecución pues obviamente es sufrir aflicciones a causa de Cristo hambre y desnudez pues es padecer la desnudez más bien habla del frío a causa de tener necesidad de todas las cosas peligro y espada o sea muerte Pablo ha venido hablando de todo esto y había dicho lo vimos en el mensaje anterior que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados o sea padeceremos es un hecho es parte del proceso pero no padeceremos para siempre y no padeceremos para destrucción eterna cuando dice Pablo por causa tuya nos persiguen y nos matan es una manera en que Pablo recordando el Salmo 44 asegura que los cristianos sin duda sufriremos por Cristo si o si si padecemos seremos glorificados si y habla pues de todo esto de todas estas formas en las que el cristiano puede ser este pues afectado verdad por causa de estar en este mundo el autor de Hebreos por ejemplo hace una lista de todos aquellos que a causa de la fe de esperar a Cristo dice por ahí en Hebreos 11 experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles fueron apedreados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres ya ve que el cristiano si puede ser pobre angustiados maltratados puestos a prueba de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra esto habla pues de este llamado que tenemos todos nosotros a perder nuestra vida por Cristo el que pierda su vida por causa de mí dice la hallará y también de lo que le dijo a Timoteo Pablo de que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución eso es un hecho pero dice Pablo aquí en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó o sea cuando dice más que vencedores el término que usa ahí es el término hiper una hiper victoria una super victoria dice el original una victoria que está por encima de las circunstancias que podemos conocer así de primera mano en el mundo una victoria mayor esto significa algo así como triunfar con éxito de sobra si con lo cual Pablo lo que dice es una cosa nosotros aquí no sólo es que soportamos y sobrevivimos a las aflicciones sino que en todas ellas somos dice más que vencedores o bien podríamos decir que obtenemos más que una victoria en cada en cada tribulación en cada angustia en cada tiempo de hambre o de peligro o de desnudez o de espada ¿por qué? porque de cada una de estas aflicciones Dios se vale para perfeccionarnos de cada una de estas tribulaciones usted y yo que creemos en él salimos fortalecidos salimos mejorados salimos perfeccionados pues la primera vez que uno sufre una aflicción por Cristo pues está uno nuevo y aprende algo ¿verdad? de eso pero a la siguiente aprende algo algo más y se va produciendo esta reacción de la que hablábamos al principio de una tribulación más otra que produce dice la escritura también cada vez un más abundante peso de gloria ¿si? conforme vamos avanzando en la vida y somos sometidos a más aflicción estamos mejor capacitados para sufrirlo todo para sufrir aflicciones mayores para padecerlo todo por Cristo ¿si? incluso fíjense aún cuando estemos sufriendo no nada más por persecución no nada más por causa de Cristo sino aún cuando suframos debido a nuestros propios pecados o a nuestra propia infidelidad a Dios el Señor por su gracia aún de eso se vale y nos hace salir victoriosos y con mejor y con mayor entendimiento cada vez o sea en cada aflicción una victoria que lo supera somos más que vencedores no solamente vencemos esa aflicción sino que esa victoria que esa causa de Cristo de que Él venció a la muerte está produciendo en nosotros cada vez mayor peso de gloria decíamos por ejemplo la primera vez que uno se queda y muchos aquí podrán dar testimonio de eso la primera vez que uno ya en Cristo se queda sin trabajo o sin dinero uno siente que el mundo se le cae a pedazos ¿cierto? es insufrible pero somos fortalecidos en eso y a la siguiente vez o dos veces adelante ya no te pasa lo mismo ¿cierto? ya estás más capacitado ya Dios ha tratado contigo ya lo ves ya ves lo que sucede y dices esa es otra oportunidad de que Dios se glorifique y esperas en Él y no se te cae el mundo a pedazos sino que eres capaz de esperar con paciencia con fe te fortaleces en Él haces lo que debes hacer y encuentras la respuesta de Dios la recibes ¿verdad? Dios va siendo más glorificado esa es parte de esa victoria de ese ser más que vencedor a través de nuestras aflicciones Dios es más glorificado ¿si? porque yo conforme me enfrento a más aflicciones y en esas aflicciones a causa de lo que Él me hace aprender y confiar yo estoy en paz y estoy pleno y estoy seguro a pesar de las circunstancias ¿qué sale a la luz? pues el gran Dios que tenemos ¿verdad? en nuestras debilidades lo que se nota por ejemplo en el que espera en Dios pues es la fe una fe que no es nuestra ¿verdad? se nota que estás en paz y que esa paz sobrepasa el entendimiento humano ¿no? ¿y quién la produce? ¿quién puede estar por encima del entendimiento humano? pues evidentemente Dios somos más que vencedores eso es más que una victoria y más que vencedores además por supuesto porque nuestra recompensa final está segura será eterna será definitiva más que vencedores porque no importa cuánto perdamos en términos terrenales en medio de una aflicción no perderemos nada de lo prometido para la vida eterna lo de aquí será entonces en palabras del propio apóstol Pablo una leve tribulación momentánea que va produciendo mayor peso un más excelente y eterno peso de gloria por eso decía el apóstol también de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades ¿verdad? porque en mis debilidades se nota el poder de Dios en mí y Dios es más glorificado y terminamos en los versículos 38 y 39 por lo cual estoy seguro dice que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ah que maravilla aquí Pablo termina rotundamente diciendo estoy seguro o sea no tengo ninguna duda Dios nos ha salvado para siempre el sacrificio fue hecho una vez y para siempre y aún la muerte dice estoy seguro que ni la muerte nos puede separar de Dios la muerte pues en términos de vivir en la carne pues es lo peor que le puede pasar a una persona ¿verdad? hasta hay quien dice por ahí no te preocupes todo tiene solución menos la muerte y para nosotros la muerte es la solución fíjese la muerte a todas nuestras aflicciones y dificultades y debilidades y tentaciones ¿verdad? la muerte que es lo peor que le puede pasar a un incrédulo es lo mejor que le puede pasar a alguien que vive en Cristo el morir es ganancia dijo Pablo y estar con Cristo es muchísimo mejor entonces la muerte nos puede separar del amor de Dios no al contrario si la muerte no nos puede apartar de Dios y luego dice ni la muerte ni la vida y de repente suena un poco raro como que la vida nos podría apartar del amor de Dios y la vida es buena pero aquí cuando dice la vida la vida se refiere a nuestra vida aquí y nuestra vida en la tierra gracias a Dios no viviremos para siempre aquí ¿cuántos dan gracias a Dios de que no viviremos para siempre aquí? así sinceramente como dijo el ranchero ¿cuántos dan gracias a Dios de que no vamos a vivir para siempre aquí? pues no todos pero es una gracia fíjense si la vida aquí se alargara indefinidamente esa vida nos separaría de Cristo sería una calamidad o sea que hasta la muerte es gracia de Dios para nosotros ya lo entiende mejor gracias a Dios que en su misericordia le puso límites al tiempo de vivir aquí porque si no no podríamos estar con él allá en esa gloria que ha de manifestarse en nosotros si se alargara la vida aquí mis amados se alargarían nuestros sufrimientos pues hasta el infinito ¿cuántos se quieren quedar aquí? porque es en esta vida en la que padecemos todo eso que viene a continuación persecución angustia hambre desnudez peligro espada lo sufrimos en esta vida no con el Señor pues gracias a Dios que no va a ser para siempre esta vida esta vida no nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús la vida no nos va a estorbar para que estemos apegados a Cristo y luego dicen ni ángeles y ahí habla más bien de los caídos porque los del Señor pues se gozan en la salvación que Dios hace de entre nosotros ni ángeles lo cual es hipotético nada más es imposible realmente Pablo dijo incluso si un ángel del cielo viene y les anuncia otro evangelio sean a tema ni los ángeles nos podrán separar de esto ni potestades dice ahí ni principados y aquí cuando dice principados pues también la referencia todo indica la mayor parte de los teólogos se inclinan a pensar en una alusión a seres malignos a demonios verdad y algunos dicen bueno aun cuando se refiriera a ángeles de Dios lo cual es imposible porque los ángeles de Dios pues le sirven a él y se gozan en la salvación que Dios hace de todos modos ningún ángel podría estorbar nuestra relación con Cristo ni potestades dice luego y cuando dice potestades usa la palabra dunamis que habla de poder si o sea ni los poderosos ningún poder sea un poder humano o sea un poder este celestial sean gobernantes tiranos de la tierra o sean potestades del cielo o sea no tenemos por qué temer de nadie no temer lo que me pueda hacer el hombre decíamos hace rato o sea ni potestades ni lo presente ni lo porvenir o sea ni lo que estamos sufriendo ahorita ni lo que nos falta por vivir luego dice ni lo alto ni lo profundo y cuando usa este término lo alto y lo profundo está usando una expresión de la época que habla de términos astronómicos que se usaban en aquella época se refiere al punto más alto del firmamento y el más bajo habla del momento en que el sol está en su cenit si está cayendo a plomo sobre un punto de la tierra eso es lo alto y lo profundo es el punto más bajo del pozo más hondo o sea ni lo más alto ni lo más profundo y con esto lo único que está dando a entender es una idea de totalidad si ni todo lo que exista verdad todo este es inútil si tratara de oponerse al propósito de separar al propósito de que estemos con Cristo o sea nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús y termina diciendo así para que amarre verdad para que sea rotundo ni ninguna otra cosa creada o sea nada de nada de nada mis hermanos nada en cualquier parte en cualquier época en cualquier tiempo no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro que maravilla Él nos predestinó Él decretó que fuéramos salvos desde la eternidad y asegurará esa salvación por la eternidad es un amor incomparable mis amados si Dios no nos dejará ir no nos dejará apartarnos nos va a sostener creyendo a pesar de los pesares a pesar a veces de nosotros mismos Él nos hará perseverar Él nos ha hecho reposar de nuestras obras verdad para no depender de ellas y confiar en Él en su obra de modo que entonces es cuando venimos rendidos a Él y le entregamos verdad este pues la vida que a fin de cuentas es suya y que Él nos dio no temeré lo que me pueda hacer el hombre porque esto es seguro verdad en el día que temo yo en ti confío dice la escritura y en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado ¿en qué confía usted? ¿en qué cosa confía usted? para entender que esto es así que su salvación es segura pues si confía en usted en su decisión en sus esfuerzos en sus obras en su oración que un día repitió está usted perdido pero dice tú me haces vivir confiado o sea nuestra confianza está en Él en que Él nos apartó para Él no confiamos en nosotros en nuestras obras en nuestra conducta ni siquiera en nuestra santidad ¿no? ni en nuestras decisiones ni en nuestro comportamiento moral ni en nuestra disciplina para hacer todas las cosas que hacemos ¿confiamos en quién? para salvación en Cristo Jesús nuestro Señor su poder es infinito y es lo único que nos puede mantener a salvo tomando palabras del propio apóstol Pablo que dirá más adelante a los romanos nosotros para nuestro amo para nuestro Señor igual podemos estar en pie o resbalar pero poderoso es Dios para hacernos estar firmes delante de Él sólo a causa de eso es que usted y yo nos mantenemos en esta posición de aceptados Dios nos ha aceptado y adoptado usted lo sabe pero somos aceptos dice la escritura aceptos en el amado o sea no en nosotros mismos dependemos de Cristo para todo Él es nuestro refugio en verdad póngase de pie por favor y vamos a dar gracias y demos de verdad de todo corazón gracias al Señor de que esta obra es segura de que su salvación es un hecho en aquellos que Él ha apartado desde antes de la fundación del mundo gracias oh Dios gracias por esta maravilla de tu palabra por la cual nos manifiestas que estas cosas son así Señor que no hay nada que nos pueda apartar de tu amor que mediante Cristo Jesús esta obra ha sido consumada ha sido sellada está segura a los que aman a Dios pues ahora lo entendemos mejor todas las cosas ayudan para el propósito para alcanzar para recibir ese bien para el cual tú nos has predestinado gracias Señor porque nos predestinaste y nos llamaste y respondimos por tu causa por tu espíritu por la vida que pusiste de nosotros nos justificaste entonces nos declaraste inocentes nos estás santificando y aún así es segura nuestra glorificación Señor un día estaremos para siempre morando con cuerpos nuevos glorificados para la eternidad contigo Señor es un hecho que tú no acusarás porque tú nos has justificado Señor y nada nada nos puede apartar de tu amor nada de lo que hay en este mundo gracias Señor porque nuestra vida tiene un principio y tiene un fin Señor en esta tierra gracias porque así la vida no nos puede estorbar ni la muerte ni ángeles ni principados ni potestades ni lo de hoy ni lo de mañana ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa que haya sido creada nos puede apartar de tu dulce amor en Cristo Jesús Señor nuestro gracias oh Dios por esta certeza por este gozo incomparable Señor de aquellos a quienes has apartado para ti Señor a ti la gloria a ti el honor por siempre Señor gracias Señor por este regalo incomparable de tu gracia sublime gracia que nos salvó bendito sea Señor amén díndale un aplauso al Señor gracias Padre quien nos separará de su amor gloria a ti Señor amén